Hace algunos días les contábamos de las denuncias que viene llevando adelante hace algunos meses el titular de la Defensoría Juvenil de La Plata, la número 16, Julián Ayad, quien señala la muerte de varios chicos, niños y adolescentes, seis al menos en los últimos meses. En el informe que presentó señalaba que se ocurrieron en circunstancias y en lugares similares donde también existe alguna participación y vinculación de la policía bonaerense. Estuvimos compartiendo y conociendo el caso de algunos de estos chicos. Vamos a conocer más en esta tercera parte del informe. Algo así, le pregunto, Sebastián, ¿qué te pasó? Y con los ojos cerrados porque nunca lo abrió. Me decía, ma, me duele, ma, me duele. Me pegaron un tiro, ma. Lo que vas a hacer vos, a través de mi patrocinio, es impulsar la causa contra los posibles autores de este hecho para que, de alguna manera, sean llevados a juicio oral y den las explicaciones de por qué utilizaron la fuerza o utilizaron las armas de fuego contra tu hijo. Es un parámetro de actuación de la policía que apunta a un segmento social. Son, en general, todos chicos con situaciones de vulnerabilidad muy importantes donde la respuesta del sistema de protección no los llega a abarcar, no los logra tomar de la suficiente forma y lo que lo toma es estas prácticas policiales. En el informe pasado le mostramos los casos de Lucero y Cigarán, dos jóvenes muertos en casos muy dudosos. Hoy es el caso de Jorge, quien recibió aquí en esta esquina dos balazos y está internado en el Hospital San Martín. Por suerte está vivo y lo fundamental, va a poder hablar. Vengo corriendo a atender el teléfono. Mi hermana me dice, Lupe, Lupe, le pegaron un tiro al pacho, que es mi hijo. En un momento ahí se me empezó a perder. Yo lo único que sé es que salí corriendo, salí a la calle. Lo único que sé es eso y lo que dice el diario. Pero lo que me mostraron, que dice, porque mucho tampoco pude leerlo. Lo único que me impactó mucho fue eso, ladrón de 15 años. Yo estoy abocada a que él salga. Luego vendrán las cosas, vendrá la investigación, yo veré si... ¿Qué fue? El Estado tiene que proteger a la víctima. Le vamos a pedir en el día de la fecha al fiscal que proteja al chico, que proteja a la mamá que lo está acompañando en el hospital. Ya han recibido todo tipo de amenazas. No sabemos de quién. En principio sería personal policial. Obviamente se estaría buscando que el chico no hable, supongo. Y bueno, es importante que el fiscal tome la determinación de darle protección al chico. La policía actúa regulando el delito y muchas veces reclutando a los pibes para que trabajen para ellos. ¿Cómo reclutan? Sobre la base de la amenaza. O sea, sobre la posibilidad de detener los pibes o armar causas. Esto es una presión enorme para los que no tienen bolo, que no tienen potencia. Entonces es un enorme chantaje sobre los pibes. Lo que pasa cuando se sucede la violencia institucional es la complicidad judicial. No investigaciones, no se toman las medidas pertinentes. La víctima, es investigada la víctima en vez de los victimarios. Se genera un circuito de impunidad donde lo que marca es que las investigaciones preparatorias no recuperan la prueba necesaria en los primeros tiempos. Destrozaron su organismo. El hígado está partido, que era lo que más estaba comprometido. Aparte, él va a ser alimentado por sonda. Está lleno de cables, de una bolsita. Él va a tener que hacer sus necesidades por esa bolsita. O sea que él, sus 15 años... Se lo destrozaron. Como él dijo en un momento ayer, dijo, me destruyeron, va, me destruyeron. Justamente, el efecto de impunidad en el gatillo fácil es porque se producen climas de eliminación social porque el Estado no investiga los fallecimientos, los asesinatos y no castiga a los responsables. Cuando las fuerzas de seguridad observan que la justicia actúa y impide los ajusticiamientos por mano propia, los hechos no se repiten. Cuando hay un delito de policía, muchas veces cometidos por policías contra los pibes, los que investigan son los propios policías. Si ya estuviera reglamentada y puesta en marcha lo que ya se votó, que fue un proyecto nuestro de policía judicial, lo que se haría es que hubiera una investigación imparcial sobre esos hechos. Entonces se podría romper el circuito de impunidad. Es muy importante que la televisión pública visibilice estos casos porque lamentablemente hay cierto, digamos, el poder mediático ha invisibilizado estos casos y en todo caso se han tratado como temas atomizados, como temas fragmentados y yo creo que es muy importante porque estos son hechos de inseguridad. El gatillo fácil es un hecho de inseguridad. Es muy importante que la televisión pública visibilice la violencia institucional y de alguna manera trate que en el futuro la violencia institucional sea un tema de agenda y por supuesto no existe más.